Un juez federal vinculó a proceso al ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada durante los ejercicios fiscales dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. Reynoso Femad no pisará la cárcel porque el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, pero deberá presentarse cada quince días ante la unidad de medidas cautelares para firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal que se le inició. En tanto, la Fiscalía General de la República cuenta con cinco meses para realizar su investigación complementaria.